Hola Legends, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito. El día de hoy tengo el placer de tener a Gena ASMR. Vamos a hacer una colaboración. La primera parte del video estará en mi canal, la segunda parte en su canal. Lo estaré dejando en la descripción y en el comentario fijado para que vayan a seguirlo. La verdad que es un crack, no se arrepienten de ir a seguirlo. Un poco en lo que va a consistir esta colaboración es que tendremos varios triggers en papelitos. Cada uno sacará 5 triggers y hará los soniditos que correspondan. Tendremos 10 en mi canal y 10 en el canal de Gena. Espero que te quedes a verlos y empezamos. Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Yo soy Gena ASMR. Estoy en el canal de Lippy Legend. Así que muchas, muchas gracias a Dieguito por aceptarme la colaboración. Estoy un poquito nervioso, pero nada, muchas gracias. Espero que anden bien la gente de Dieguito. Un saludito para todos y vamos a empezar con el video. Que tengo que sacar 5 papelitos de 10 que tengo y hacer los triggers que tengo adentro, ¿sí? Así que vamos con el primero, primero. A ver, ¿qué dice el primero? Te toco la carita. Ok, te toco la carita. Vamos a agarrar por acá el coso. Vamos con el toco la carita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! Ahora vamos a ir con el siguiente Este es más chiquito A ver, a ver, a ver Cubitos de agua Vamos acá Lo tengo así en la cosita Muchas gracias Muchas gracias Bueno, ahí estamos Vamos a ir con el próximo Llevamos dos, ok Faltan tres más A ver Visual con agua Este es un nuevo trigger que vi por TikTok Aunque lo hacen con otra cosa Pero yo lo intenté de hacer como yo puedo No, con esto Así que espero que le guste No, con esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues eso, eh, pero que útil Ok, vamos con otro más A ver Rockplay cortito, así que vamos a hacer un rockplay cortito de peluquería Y aquí está la tijera, así que vamos con el rockplay cortito Tres, dos, uno, ya Hola, ¿cómo andás? Sí, te cortamos el pelo rápido, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, te vamos a mojar el pelito primero Perfecto Y ahora vamos a empezar a cortarte, ¿sí? Espero que te guste, ¿sí? Sí, corte, vamos a empezar Por acá Ah, un poquito más por acá Ahí, perdón, perdón, perdón Perfecto, ya te quedó perfecto el corte Bueno, ahí está, muy cortito Vamos con el último A ver, a ver, a ver Inaudible Inaudible Ok, perfecto Vamos con inaudible Tres, dos, uno 300 3INE 26 5 6 7 7 9 10 12 11 13 14 14 15 14 25 25 St 15 Bueno, fue cortito, obvio Cada trigo tenía que ser más o menos un minuto Así que nada, muchas gracias Elipi Y listo por dejarme participar Y estar en tu canal, así que nada Toda la gente que quiera ver también La segunda parte Que va a estar el Dieguito En mi canal, haciendo también Otros papelitos, y yo también Pero bueno, nada, muchas gracias en serio Dieguito por darme este lugar en tu canal Un saludo enorme, los quiero Y los dejo con El reño, con Dieguito Chau, 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 chau Ok, ya vieron a Jena Ahora es mi turno de sacar papelitos Vamos a ver El primero Cartas El sonidito De cartas Vamos a ver Qué tal te parece Bien, ya vieron a Jena Así que bueno, ya vieron a Jena poderバス ¡Gracias! 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 A ver Goterito vamos con el goterito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es inaudible! Vamos a terminar con un poquitico de inaudible que seguro los relaja si, si, si. Hasta aquí chicos La colaboración con Gena ASMR Espero que les haya gustado Déjanos en los comentarios Cuál fue tu trigger favorito Y no te olvides de seguir a Gena Su canal está en la descripción del video Y en el comentario fijado Vamos a ver la segunda parte en su canal Y a darle muchísimo, muchísimo apoyo No siendo más Nos vemos en un próximo videíto Chao